La gente dice que la conoce y que es una bruja muy buena Dicen que usted es muy buena ¡Chingona! Yo conozco la historia Tranquilícese, brujita Carlita ¿Cuál Carlita, güey? Perdón, perdón, perdón No, 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 no No, perdón, me equivoco Compa, es allá, compa Es allá, mire ¿Dónde? Ay, Dios mío Aguas, hijo ¿Quién sabe, compa? Ay, Dios mío Vean, 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 vean Sí, vamos a ir, sí, vamos a ir A ver En TikTok, en amigos de TikTok, en Facebook, terror al máximo Ahí sí le tenemos un, porque TikTok no deja Probablemente me bloqueé la transmisión Bien, vean, vean Bien, vean, vean Bien, vean Sí Vean, 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 vean Ahí está, ahí está Lo prendí con las manos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué hacen aquí? Sí, compa ¿Qué pasó? Dale Aguaris Cuidado, eh ¿Qué quieren aquí? Oiga Cálmese, cálmese Es el guardián, compa ¿Qué quieren aquí? Sí Andamos grabando ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué te importa? Oiga, es hombre o mujer Es bruja Es bruja Usted, usted es hombre o mujer Es bruja 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 No me escucha No, 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 oiga, no Por favor, no solamente estamos grabando Pero yo solamente le pregunte si es hombre o mujer Yo te contesté, pendeja Ay, Dios mío Es una bruja muy grosera esta, amigos Sí ¿Tú qué? No Toma ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué tipo de ritual está haciendo? Los guardianes están hasta allá Y los guardianes están allá Pues nos gustaría, nos interesaría ¿Cómo, para qué? Sarbel del más allá Lo que pasa es que nosotros grabamos paranormal Y nos gustaría conocerla La verdad Hemos venido varias veces Y nunca la íbamos visto aquí Usted se la lleva aquí En diferentes partes Ay, Dios mío Yo no soy de aquí ¿De dónde es? Muy lejos Muy lejos Muy lejos ¿Cómo se llama, oiga? ¿Quieres saber mi nombre? Sí Por eso se lo pregunto Con respeto Queremos Soy Dominica La Coja ¡Mande! Soy Dominica La Coja Dominica La Coja Dominica La Coja Sí Y sí Y sí se ve Coja Compa, de un pie Pues muy grosero Es muy mala Oiga, yo había escuchado una historia De esa Bruja Esa bruja No es de aquí Es muy mala España Esa es de España Sí Payaso es de España Ay, este es el mercado payaso Te conoce, compa Me conoce Ay, Dios ¿Qué pasa? Que yo ando por toda la República Mexicana Grabando Grabo a las brujitas Conozco muchas brujas Ay, mira Conozco brujas de Guanajuato Brujas de Veracruz No conocías a mí No, usted no la conocía Ay, pues a la mera, mera ¿Usted la mera, mera? Ay, claro A ver, queremos Queremos saber Algo que haga Algo sorprendente Qué magia Qué brujería hiciera Porque yo conozco muchas brujas Pero nadie como yo, güey Ay Dios, soy chingona Uy Usted es chingona Claro, ¿qué quieres que se haga? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Un trabajo ¿Quieres ver? ¿Trabajo de qué? ¿Pues qué te importa, muchacho? Un trabajo Chingón Pues nos gustaría Nos gustaría que nos Que nos enseñara Y ser sus amigos ¿Quieres aguantar? Pues sí Claro que sí Hemos aguantado ¿Usted conoce la cueva del diablo? Sí, claro Que se la conozco ¿Ha trabajado ahí Con el diablo? Sí Claro que sí ¿Los de atrás son sus guardianes? Sí ¿Y por qué no los mandó a ellos? Pensábamos que usted era la guardiana Ay, güey, yo no quiero Yo me puedo Aquí no le pongo a un soporto Miró un señor ahorita Con un sombrero Que venía corriendo ¿No lo vio? Y el otra vez Ahí estaban ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Dominica? ¿Dominica? ¡Dominica! 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 Y estaba una Estaba una brujita Con una señora Aquí también sentada ¿Qué ha de usted? Pues es mi compañera ¿Es su compañera? Claro, la estoy enseñando Yo, mira ¿Y me puedes enseñar a mí? ¿A ti? ¿Crees tener los suficientes Para aguantar? Ándale, no ya es Sí, claro que sí ¿Verdad, compa? Sí, claro que sí Como tú Ha habido muchos ¿Qué? ¿No se me ve el porte o qué? Luego con esas pernas Que tienes sin rato Ah, por Dios ¿Y de Dominiquita? ¿Cómo se llama usted? Ya te dije ¡Dominica! Me gustaría Ser tus amigos No sea muy grosera Yo soy así, güey ¿Por qué? No, no sé ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me tienes que Aguantar como soy o qué? Pues sí Si quieres ser su amigo Pero no sea grosera Es muy grosera ¿Y luego, güey? ¿Te pido algo? No, no Yo sé que no nos pide Pero Entonces ¿Quieres ser como yo? Pues No, conocerla ¿Cómo vas a ser como yo? Me gustaría Dominica Que algo Verla ¿Qué es lo que está haciendo? Acercarnos Con nosotros Y si está coja Y si está coja, amigos Oiga, disculpe A mí sí me gustaría Que me enseñara algo ¿A qué? Pues a mí me llama la atención Todo eso A mí sí me gustaría No No La gente dice que la conoce Y que es una bruja muy buena Dicen que usted es muy buena ¡Chingona! Yo conozco la historia Yo conozco la historia de usted No tenía el gusto De conocerla Pero yo sí sé Que esa bruja es Bueno, usted Es como de España Usted no conoce a la bruja De Nancy Laga ¿O cómo? ¿Cómo, compa? Hay una que se llama Nancy Laga Y la otra La que vuela ¿Cómo se llama? La 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 de Nuevo León No La de Yo te conozco a todas, hombre Es la bruja, ¿no? Hijo de la guayaba, compa Ay, cañón ¿Cómo se llama la bruja que vuela, Liz? Ay, Dios mío Es una bruja de Nuevo León Un famoso, amigo ¿Conoce a la bruja de...? Que sepan volar, oiga ¿Usted sabe volar? Ah, la bruja Viznaga ¡La bruja de la Viznaga! ¿Conoce a la bruja de la Viznaga La que vuela? Sí Yo creo que estudiaron juntas, compa Todas esas las conozco Yo creo que estudiaron juntas, compa Son de mi clan ¿Son de su clan? Sí ¿Sí? Ay, Dios mío ¿Un compa de allá? Es buena bruja usted Muchacho, pendejo ¿Vos te estáis diciendo Que soy la la chingona? Entonces usted conoce A la de la Viznaga Es de su clan Sí Es de su mesa Así es Dios mío ¿Y la que estoy en casa ¿Qué está haciendo, oiga? Es principiante, yo creo ¿Es principiante? Sí Probablemente Entonces usted también vuela Tranquila, señora No nos vaya No nos voy a dar un palazo Aguas, aguas No les puedo decir No más No podemos hacer Mire Mire, estamos grabando Traemos cámaras Nos gustaría que se acercara Con las otras compañeras Sí, señora Y que hiciera algo Sorprendente para verla Que nos mostrara su trabajo Su trabajo Y invitarla algún día Invitarla Porque nosotros trabajamos Con los brujos de Catemaco Trabajamos con varios brujos Y nos gustaría Que algo hiciera Para trabajar con usted ¿Cómo la ve? Ay, me avisa No más con tiempo Porque yo estoy muy ocupada Pero nos gustaría Que se acercara el ritual Para ver qué es lo que va a hacer Miren amigos Aquí Como que tiene la pata ¿Qué chingas te importa? ¿Qué chingas te importa en mi trabajo? ¿No me estás invitando a tu chingadera? Oiga Ahorita que me digo No me gusta que se metan a mi trabajo Compa, 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 compa Aguas, eh Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Señora, tranquila Dominica Dominica Por favor Tranquila Tranquila Dominica Tranquila ¿Qué vio de mi aura? Eres una muchacha buena Uy ¿Eres buena? ¿Qué dijo? Aguas Aguas Pero también pendeja Ahora le listo Aguas, aguas, hija Liz No, hija Aguas, Liz Aguas, aguas Dominica Calme, calme Por favor Queremos ser sus amigos Ya nos vamos a retirar Porque queremos ser sus amigos La dejamos que termine Yo me voy a acercar Lo que pasa Nos gustaría acercarnos todos Compa, hay que acercarnos Compa Pero que usted se acercara Con las otras brujas Para ver qué es lo que vaya a hacer O qué vaya a hacer Ay, hija de pinche metiche Pues, eh Es mi trabajo Por eso, señora Doña Viniquita Doña Boniquita Dominica Dominica Pero nos gustaría Que se acercara Porque, mire Nosotros grabamos a la bruja Cuando están haciendo rituales Cuando están trabajando Haciendo brujería Cuando están leyendo las cartas Cuando están leyendo el tarot Tranquilícese Brujita Carlita Perdón, perdón Perdón No, 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 no Perdón, me equivoqué Domitila Domitila No, 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 no Por favor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estoy llamando? No Sí Sí Amiga, 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 amiga Se me olvidó su nombre, compa ¿Cómo se llama, Liz? Amigos, sabemos que no somos amigos Pero queremos hacerlo Pues ya veremos Con esas estupideces Que dijo este No, 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 no ¿Eh? No Yo la respeto mucho Por favorcito Por favorcito Compa, me equivoqué, compa Me equivoqué, compita Por favor Pues ya vio Ya no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dominica ¿Dominica? Compa Ay, Dios Oiga, yo quiero saber Que vio mi aura Nada me dijo Que me iba a venir a aura Cuando me tocó la frena Y no me dijo nada ¿Entonces qué? Pues ya no vamos Pues para dejarla Porque no No nos va a dejar acercar Y para venir otro día Porque vamos a ir a Ahorita vamos a La verdad sí Para mí Para mí sí es imposible No me quieras hacer Que hagas lo que tú quieras En lo que yo diga Compa, no hay que preguntar Una mala palabra Ah, ok, sí, está bien ¿Manda el número? Dos Muy bien ¿Y cuántas personas Viven aquí personas En la casita esta? No Ay, qué mucha chuta Pregunto ¿Tienes algo más que decir? No, Dominica Gracias Ya nos vamos a ir pues Muchas gracias Ya vamos a descansar Porque ya está Ya tiene mucha edad Ya aquí ya es tarde Ya nos vamos a retirar O quieren o no quieren Ser amigos Sí ¿Y por qué se alejan? Pues es que tenemos miedo No chingue Piensan que Es muy fácil caminar ¿O qué? No, pues yo sé Que es difícil Para usted ahorita Por la edad Me quitaron De estar haciendo Mi trabajo Ah, pues sígale Vaya a hacerlo ¿Qué entiendas? Pindejo Que no puedes ver ¿No estás preparado? Sí Ya sé que no lo podemos ver Ya no digo Pero le digo que Te la dejamos Que nosotros ya No, la vayas a sacar La vacía El viernes nos vemos El viernes nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!